La chica, aquí andamos chivala, oye que se escucha por ahí un helicóptero No, es una truqueta que no trae carburador Oye que andamos aquí, este haciéndole la payasada que quiero hacer una Quiero hacer una sopita de jadeo, de esas que quedan bien sabrosas Este no se echarle pollito, no se echarle este otra cosita Pero lo importante es prender la leñita, fíjate, siempre le hago encina yo Me dicen, oiga tío, este no batalla para prender la lumbre ¿Cómo voy a batallar si va a la gira? Me limpo el sudor de encina y la echo en una, en un bote de pitoqueta Aquí así, se le cayeron los de palina rubio Que una vez que vino, se juega en la mañana Y yo le echo aceite de oliva, fíjese, aceite de oliva Lo llenamos tantito Y luego lo vamos a poner aquí a cina Aquí a cina lo ponemos Encina sin ningún temor Esto no es gasolín Esto no es gasolín, esto Este, es de gerente Ya puedes ir a los leños, están bien mojados Es que chuenen, tu de Eh, llovió bastante, para que me entendas Encina, si es Spanish Ya le digo, mira Acá tengo la, este, la Lara El encendedor, encina, si es Spanish Para que me entendas Gasolito Nomás es de que fuera, no te coche nada Y se me hace que ya valió Secharrón Se me hace que ya valió cheches de gallina Era, ya no queso Oye chivalo, ya no queso esta Esta coche nada Era Ya no tronó ni nadita ¿Cómo le haremos? A ver, espérame Oye, joven la chica Encina, ¿cómo le hacían nuestros antepasados? No, casero, necesito unas Unas pedritas más Más grandecitas Este, ¿no tienes una Lara? ¿Fra y tú? Sí Sí, tienes una Larita Hijo de la chica, este Pues yo creo que debes de ir a traerla Porque esta Esta, nomás no valió cheches de gallina Era Ya es eso, guanga, asina Asina se ponen ya cuando están demasiado usadas Guangas Jejeje La chica Iba a perder la lombra esta que asina fácil Pero ya quedé mal Este, ahorita vengo Deja, voy a poner Lara Jejeje Hijo de la chica Era, acá tenía una nuevecita Este, jejeje Y uno de viejo de estaño Ni siquiera batalla para perder a la lombra De viejo curroso que somos Hemos Hemos ven currosos Este, jejeje Era Le hacemos a la cena Nomás levantamos a la cena Cuando le levantas A la cena como cuando le levantas La La manita al marrano Para encajarle Claro Era Hace leto Era Hombre, no batalla unos madeta Era Vete A cena de casi Pronto yo Este Pronto yo Este Los leños Ya están maestrados Nomás este se les asina Traen uno los dedos Era que hasta el macho Jejeje Jejeje Altyazı M.K. Altyazı M.K.